Allá atrás, para que haces el diablo, yo la vi que me viven esta mañana. Ay, mala santa. ¿Se ha tratado nítido? Sí, los muchachos, mira, hay uno de los muchachos que resuelve bien. Ok. Vamos a una entrevista con Rata. Rata man, ¿qué tú tienes ese poder para soplar los bambú así, con esa fuerza? Comer mucho jugo. Ok. ¿Y tú crees que hoy domingo podemos resolver más de ahí? A tosar más fuego. Ya, bueno, ¿y tú, mi hermano? A romper guaymate que vamos, a darle duro para allá. Ya. La música de homero. ¿Tenemos a Papi Juan aquí? Bueno, un mandajito a mi pana, omeguita. Los temas fuertes, no los tire, por favor. Están matando. El codo se está quejando de ti, está caminando más con la gran puta. El gaga está excelente. Ok. No hay nadie. Entonces, no hay que hablar, dime, ¿qué tú crees del gaga? No me hable de droga, ya, por favor. No, el gaga está buenísimo. Ya, ok. Entonces, vamos a arrollar. Vamos a acabar en guaymate con todo lo que se repare. Mami, voy pa' ti. Ven, 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 coño, ven. Mami, mira ahorita, ahorita, pato. Ya. Mi hermano, dime, ¿qué tú dices de eso? No, 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 no. No, 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 no Gracias.